En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca, un buen motivo para brindar. Sin gas y sin clases en la escuela técnica. Dirigentes gremiales de la educación hablaron sobre la situación en el establecimiento tras realizarse un frazadaso frente al Palacio Municipal, exigiendo respuestas por parte de las autoridades. Tenemos la mitad de las estufas que no fueron reparadas y la otra mitad para reponer, esperando las estufas nuevas. Están por llegar, dijo el presidente del Consejo Escolar. Pero bueno, el invierno sigue avanzando y las escuelas no se habilitan. Oferta teatral en vacaciones de invierno. Aladín y Hércules llegarán al Pedro Barbero de la mano de Hernán Casanova y Gustavo Dapiano como parte de la propuesta vacacional. Además, ambas obras serán de entrada libre y gratuita. Los tickets para Aladín podrán retirarse desde el próximo lunes. Va a haber diferentes horarios, lunes, martes y miércoles va a haber una propuesta más temprano y viernes, sábado y domingo un horario un poquito más tarde. Pero bueno, depende de la demanda de las obras y la cantidad de chicos que tengamos van a ser los diferentes horarios de las diferentes funciones. Va a haber entradas para todos para que puedan disfrutar de estas vacaciones de invierno. Accidente en Coleta y Las Heras. Un hombre y una mujer resultaron heridos al chocar con su moto contra un Fiat Palio que circulaba en dirección a la Ruta 6. Sin embargo, poco después también fue asistido el conductor del automóvil al descompensarse. Una ambulancia del SAME y un móvil policial trabajaron en el lugar. Nuevo curso para cuidadores de adultos mayores. Desde el lunes se abre la inscripción para los interesados en las oficinas de desarrollo social. El curso comenzará en agosto con una carga horaria de 15 horas semanales. El lunes comienza la inscripción, el lunes 15, y el curso va a comenzar el 20 de agosto. Así que tenemos un tiempo importante para que la gente se pueda acercar a inscribirse. El Museo Ferroviario celebra su 25 aniversario. Los festejos serán en la plazoleta Belgrano de 12 a 22 horas y habrá múltiples propuestas para toda la familia. Entre ellas, shows musicales, food trucks, feria de emprendedores y juegos inflables, entre otros atractivos. La actividad va a ser desde las 12 hasta las 22 horas. Y va a haber juegos para niños, shows, van a tocar bandas en vivo, va a haber seis food trucks, y va a haber distintos eventos, mujeres emprendedoras. Jóvenes solidarios llevan el cine a los barrios. Tienen entre 18 y 30 años y reúnen ropa y alimentos para quienes más lo necesitan. Este domingo 14 de julio realizarán un cine gratuito para niños en la Sociedad de Fomento del Barrio Villanueva. El domingo a partir de las 14 horas, bueno, acá van a estar todos esperando los chicos, bueno, a Pochoclo, vamos a hacer una chocolatada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!